Las autoridades de salud del departamento del Cesar y el municipio de Bahidupar iniciaron las investigaciones para determinar las causas de una intoxicación pasiva registrada este miércoles en la capital del Cesar en dos centros de desarrollo infantil CDI de los barrios Villa Miriam y El Carmen, cerca de 40 niños y un adulto resultaron intoxicados La secretaria de salud de Bahidupar, Elbaustaris Martínez, dijo que se tomaron muestra de los alimentos para enviarlas al laboratorio de salud pública del Cesar para determinar las causas de la intoxicación pasiva Estamos en estudio de campo, nuestras epidemiólogas están haciendo la investigación correspondiente La funcionaria aseguró que una vez conocida la emergencia, se activaron los protocolos de atención y los infantes fueron remitidos a centros asistenciales como el hospital de los 450 años y el CDB las clínicas Laura Daniela y médicos CSA y a la urgencia de salud total Es que hay 15 niños y un adulto de 34 años en la clínica médicos limitada Hay 7 niños en salud total, de los cuales todos ya están hidratados y están estables 5 niños en el CDB y 4 niños en el Eduardo Redondo Daza, sede de los 450 años Entre tanto el secretario de salud del Cesar, Nicolás Mores Mutti, dijo que se está investigando este caso y muy pronto se conocerán las causas de la intoxicación masiva Ellos tuvieron su desayuno, posteriormente tuvieron una merienda de una fruta, es lo que hemos estado investigando y se están tomando las muestras para poder determinar la causa de este tipo de situación que se presentó Los menores tomaron avena, pan, queso y frutas, por lo que será un estudio patológico a las muestras recogidas lo que determine con certeza las causas de la afectación Nosotros hoy estamos concentrados y en este momento es determinar, estabilizar a los niños determinar la causa, porque ya se tomaron muestras inclusive en los alimentos de la situación que se presentó Los niños se encuentran fuera de peligro, pero deben seguir en observación para hacer un seguimiento a la evolución de su salud Los niños se encuentran fuera de peligro, pero deben seguir en la situación que se presentó